Con otros temas, Pedro Gutiérrez Varela solicitó licencia por 15 días para separarse de la dirección del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica con Alep, esto tras un escándalo sexual en el que está involucrado por la difusión de unas fotografías. La finalidad es que la Controlería del Estado realice las investigaciones correspondientes para checar si es responsable o no. El ex regidor del ayuntamiento dijo que las acusaciones son falsas y aseguró tener la conciencia tranquila, ya que tiene 17 años de servicio ininterrumpido, así como sus actividades académicas, respaldándolo. Por lo que van a estar en espera de los resultados que arroje esta investigación.